¡Muy bien! ¡Me he quedado dormido en el sofá! ¡Hola, David! ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Buenos días, maquinaz! ¡Yo creo que se habla de montar esta cámara! ¡Esa bestia! ¿Qué me decís? ¿Vamos a por la salsa, sí o no? Ya somos 100.000 en Instagram Máquinas Si aún no me seguís, darme un follow Soy ya dos fitness, posteo historias todos los días de lo que como, mis rutinas Ya sabéis, la salsa está segura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, bebito! ¡Vamos! ¡Vamos! Primero ¿Hiummm? ¡Hummm! 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 ¡Huah! ¡No! ¡Mmm! ¡Mojito! ¡Me apetece mojito! ¡No, no! damos un poco de energía para montar la moto por si acaso me quiero comprar algo quien sabe a lo mejor me quiero comprar unas chuches caramelos un monster ok máquinas muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy seguro que muchos de vosotros esperabais esto por fin vuelven los motovlogs porque por fin tengo una cámara, vamos a abrir aquí nuestro mega retrovisor vamos a activar aquí Team Figure Nation como siempre, si quieres ser la bestia, si no estáis suscritos a mi canal aún os animo que os suscribáis, soy Yador si no me conocéis hago contenido de coches, de motos de fitness, sobre todo, de todo, mujeres, aquí tenemos de todo máquinas en el canal de Yador es una RSV4RR 2016, me encanta esta moto, mi moto favorita de calle tiene un SC Project, un escape completo, suena increíble vale, la moto básicamente está de serie, aunque es la RR, la compré con la centralita, la ECU de carreras esa centralita cuesta unos mil dólares, ya me venía con la moto, además del escape completo que lo mismo, este escape valdrá unos, no lo sé exactamente ahora, pero es bastante caro, unos dos mil, tres mil dólares bueno, sí, le cambié las manetas, short, short levers, cortas y rojas vale, no os recomiendo que empecéis con una moto como esta para aprender empezar con una moto más pequeña, una 125, una 2,5, cuatro tiempos de marchas aunque primero debéis empezar con un scooter automático vamos con el tutorial, esta bestia ya está caliente y lista esto ya está listo vamos con ello estamos en el control de tracción 7, aquí lo cambiamos 6, 5, digo 4, 3 ese es el 1, es el mínimo y luego se puede desactivar ahora mismo, ni me acuerdo como pero como podéis ver lo que me encanta de esta moto es que tiene cambios semiautomáticos como las de carreras, ¿vale? esto es una moto de carreras ¿qué significa eso? os lo voy a enseñar que yo puedo cambiar en marcha hacia arriba sin embragar mirad, tengo la mano en embraga aquí, ¿eh? mirad ¡Woo! esto es la pura salsa, ¿vale? cambios en automático funciona cuando engranas la marcha hace un corto de encendido la moto por sí sola muy pequeño que permite cambiar de marcha si no, no lo podría hacer eso se llama un cambio semiautomático máquinas hola, buenas gracias sí, compraros una moto si no queréis esperar bueno, jefe ¿qué tal? buen día sí no le gustan las motos voy, voy ok vamos con el tutorial de cómo conducir un bicharraco de estos una moto de marchas lo primero guantes siempre obligatorio ya sé que yo no llevo toda la indumentaria como unos buenos pantalones etcétera pero por lo menos pantalones largos sí, ¿vale? vamos a ir con la moto una moto de marchas en el lado izquierdo tiene las tiene las marchas donde cambias para engranas la primera ahora está en punto muerto tienes que darle un pistón para abajo una pisada para abajo y entra primera y después segunda, tercera y todas las demás para arriba ¿vale? luego cuando estás conduciendo para bajar una marcha bajas abajo para subir una marcha subes arriba ¿vale? esto es por si vais a una pibita con un culito bien grande y unas buenas melones le abrís los estos para subirla pero en este caso hoy no tenemos ahora que encontrarla ¿vale? en este lado es el freno trasero mucha gente no lo usa es muy importante usar los dos para que la moto se equilibre si hacéis una frenada muy fuerte con el delante se os puede cerrar la dirección y caeros por eso hay que frenar con los dos para que la moto se balancee y no tenga mucho peso en un lado o en otro aquí tenemos el freno delantero el gas ¿vale? aquí tenemos el embrague y eso es lo básico de una moto nos dice que está lista para la salsa y encendemos ¿vale? está en punto muerto voy a embragar y meto la primera ¿vale? por lo tanto yo os recomiendo para aprender a salir y que no se os cale una moto que no aceleréis simplemente dejar el embrague mirar poco a poco mirad como la moto va avanzando y yo no hago nada va avanzando lo vais dejando poco a poco mirad ni acelero y veis que ya estoy andando ¿vale? embrague otra vez voy a echar para atrás aquí para aprender a salir poco a poco el embrague sin acelerar como veis mi mano no la estoy tocando por lo tanto ponerla ahí pero para que lo veáis poquito a poco y he salido sigo ya estamos andando muy fácil muy fácil ahora damos un poquito de gas un poquito de gas y primero tenemos que manejar la moto en primera tenéis que sentiros cómodos ¿vale? que la manejáis si frenáis mucho embrague porque si no se os va a calar y otra vez aceleráis un poquito mientras mientras soltáis el embrague así estamos ¿vale? si yo freno mucho y no embrago mirad lo que pasa uy 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 se va a calar hay que embragar si no se cala y la moto se para ¿ok? vamos a ir a por la segunda vamos en primera vamos en primera aceleramos un poquito un poco más soltamos acelerador embragamos metemos la marcha ok este Corvette casi no lo llevamos por delante tienes que llevar un poco de velocidad soltar el acelerador embragar meter la marcha hacia arriba y volver a soltar el acelerador y acelerar un poquito ¿vale? os voy a demostrar vamos en primera acelero suelto acelerador embrago subo marcha lo suelto y ya está os voy a explicar una cosa cuando vais en marcha cuando me encanaréis la segunda ya no tenéis que soltar el embrague poco a poco porque la moto ya tiene velocidad mirad si yo suelto la embraga de golpe aquí se va a calar pero mirad cuando voy en segunda meto segunda mira suelto de golpe y no se cala ¿vale? la moto porque ya tiene velocidad buena máquina ¿qué tal? este ya sabe conducir la moto está esperando a la pillita así que tenemos todo listo no os creáis Valentino Rosy esto es lo básico ¿vale? cuando estamos a frenar lo mismo usar el de atrás usar el de atrás y el de adelante frenadas poco a poco tenéis que haceros a la moto ¿ok? poquito a poco en una moto nunca deis por hecho que os van a respetar ¿vale? los coches no respetan siempre que creeros lo peor tienes no llevas espejos ya dos es que apenas uso la moto y aparte yo siempre miro a los lados con el con el casco es decir con una moto siempre aunque un semáforo se ponga en verde aquí y voy a hacer ir para allá no te fíes siempre mira a la izquierda por si hay algún coche que se ha saltado porque siempre pasa hola buenas hola hola nada es vergonzosa no quiero una vuelta a la moto uy ese culito no era broma no os metáis a la autopista hasta que sepáis de verdad manejar una moto yo ya llevo yo ya sé manejar una moto eso creo madre mía esto es una esto es demasiado diversión igual para bajar marcha siempre recomiendo que deis un toque de gas embragar bajarla y mientras bajar la marcha dais un toque de gas esto va a permitir que la moto sea más suave todo yo siempre miro para atrás con la cabeza cuidado adelante siempre no os fíes de un espejo mira papá se ha conducido una moto bueno para que lo sepáis todos ese contador de velocidad está roto vale marca como 80 más de lo que voy realmente si eso es millas por hora pero os repito otra vez está roto eso no es real como veis yo siempre voy pendiente de lo que tengo en la carretera siempre si tengo un coche ahí si tengo un coche ahí creo que es Valentino yo veo que está en Las Vegas si es Valentino seguro tiene un casco amarillo hola Valentino que tal que es de los camiones nunca vayáis detrás de un camión ¿por qué? porque se le puede caer algo de eso se le ha liado parda cuidado cuando por ejemplo aquí no os metáis muy por ahí por aquí dentro ¿por qué? porque anda que no he pinchado yo ruedas todo eso está muy sucio porque los coches no pasan y va toda la mierda por lo tanto no os metáis muy adentro yo siempre recomiendo poner un escape una moto para que sea ruidosa ¿por qué? para que los coches tú eres una moto no cuentas como coche por lo tanto les suba la polla que te metas ellos van a hacer lo que quieran por lo tanto yo siempre recomiendo meter un escape a las motos para que cuando vamos por aquí pam para que sepan que estamos viniendo si veis que alguno va a hacer algo raro metéis un acelerón para avisarle anda mira tengo que ir al banco vamos a ver si me queda dinero porque uff no sé yo eh ok imaginaos cuando he venido aquí al banco y nada pues he intentado sacar un millón de dólares para comprarme un lambo pero pues parece ser que no hay así que nada tendremos que volvernos a casita con Abby y tan contentos pues vamos a casa porque tenemos que ir a amazarnos push ¿me han hecho de menos pequeña? si te tengo que lavarlos esta es muy sucia no apureis en la carretera vale por favor a ver con calma chavales me encanta ese cambio es un automático me pone cachondo joder oh un corbel ok lo que tenéis que tener mucho cuidado son las líneas blancas vale no frenéis en una línea blanca mira aquí si metéis un poco aquí os podéis meter una toña bastante fácil además porque las líneas blancas resbalan todas estas líneas blancas resbalan y ya si está lloviendo ya podéis pasar por ahí rectos como una maldita vela si no queréis que iros al suelo vale consejo porque yo he visto mucha gente irse al suelo con líneas blancas os lo puedo asegurar vale otra cosa muy importante si os compráis una moto nueva o ponéis ruedas nuevas tenéis que entender que cuando lleváis ruedas nuevas es súper súper deslizante las ruedas uno agarra tenéis que rodarlas un poquito por lo tanto ir despacio nada de tumbar mucho o dar frenadas en seco uy va ahorita se ayuda tenemos un poco de ayuda a esto pobrecilla pobrecilla va empujando parece que va bien está fuerte está fuerte la señal va al gimnasio perdón tenéis que estar atentos si os ponéis al frente el todo como tardéis mucho a los coches les da igual o sea van a pasar por encima mira mira resuelva la polla resuelva la polla tranquilo wey madre mía mira voy sin manos eso ha sido todo por hoy la voy a dejar aquí en la sombra para que no pase calor porque hace mucho calor y nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado por favor meterle un thumbs up un like suscribiros al canal si queréis ver más motoblogs más cosas de coches más fitness vamos a tener de todo y nada máquinas ha sido un placer espero que por lo menos le dejéis un like por ahí porque mirad que bonito es y adiós 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 os quiere mucho bye